Juguete educativo es uno de los proyectos que están dentro de Cruz Roja Juventud en el que se da a sensibilizar sobre los juguetes y la educación que tiene importante en el desarrollo intelectual del niño. ¿Qué es un juguete sexista? Un juguete sexista es aquel que incentiva que lo asociamos a un género específico. La elección de los juguetes es algo importante, pues por un lado, dependiendo de la edad del infante, podrá optar a unos juguetes o a otros, porque dependiendo de este, a lo mejor se intenta más fomentar la autoridad en el niño, el rasgo intelectual o a lo mejor emocional. Dependiendo de la edad, se elige uno u otro juguete. Y luego, por otro lado, también el hecho de que los niños, cada uno tiene un gusto personal, no todos los niños son iguales y cada uno a lo mejor está más centrado y tiene unos gustos más en X o Y cosas.